en el salvador las autoridades de cada municipio han seleccionado un producto o servicio que los identifique tanto para el turismo interno o el internacional san ramón en el departamento de buscatelán es uno de ellos y queremos darle una forma de verse mejor san ramón como que ese y ese esa fabricación de marques hotel la salpora la quesadilla siga creciendo más en más familias vayan imitando pues para para que se vaya haciendo más grande la familia del marques hotel y así un día poderlo exportar la municipalidad y las autoridades de turismo en los últimos años han identificado a san ramón como la cuna del marques hotel que nosotros iniciamos allá por el 2016 en el cual pues nosotros siempre estuvimos participando en lo que es pueblos vivos de acá de el salvador entonces este cada municipio siempre tiene un potencial turístico y nosotros pues empezamos a descubrir vea esas raíces en que podíamos potencializar el municipio y pues fue donde descubrimos lo que es el marquesote para que san ramón se vaya potencializando en lo que es el tema de marquesote que sea la cuna del marquesote en el cual pues los turistas de acá a nivel nacional y extranjeros también que nos visiten pues puedan degustar de este riquísimo pan que elaboran artesanalmente aunque san ramón se caracteriza por el cultivo de hortalizas en su trayectoria ha sido reconocida porque varias familias se dedican a la elaboración artesanal del rico marquesote en el cantón san pablo por más de 40 años doña felicita chave se dedica a la panificación del marquesote ella nos explica el proceso que lleva su elaboración el cual realiza con su hija y sobrina desde entonces tengo como 41 años ya de trabajar esto primero este primeramente separamos la clara con la yema batimos en la clara después mezclamos la yema después le ponemos el azúcar la canela un poquito de limón por la chuquilla y después echamos la harina y es lo mezclamos bien mezcladito y lo hacemos lo enmoldamos en las latas y lo echamos al horno y los sacamos y los sacamos a la venta gracias a dios este vendemos bastante hacer marquesote de manera artesanal no es fácil porque no se cuentan con la ayuda de una máquina y no cualquiera quiere llegar a trabajar en ello que es lo más difícil de todo el proceso la batida para la imagen de la batida se apoyan los dedos de remoler el molenillo como hay que tener fuerzas para mover eso otra de las preparaciones previo a llevar las bandejas al horno es el engrase de las latas ahorita estoy engrasando las latas para volverlas a llenar con el marquesote es un orgullo porque es un marquesote artesanal y elaborado con mucho amor y cariño para toda la gente lo que lo quiera consumir una vez terminado el producto este debe quedar doradito para venderlo por mayor o al menudeo el costo unitario es de 50 centavos de dólar entonces sabemos qué clase de pan es este muy bueno muy aseado y bien fabricado mire la otra cuestión es que debemos de apoyar a la gente laboriosa que la gente que lucha que todo el tiempo ha estado trabajando honestamente nosotros somos de aquí del del cantón y sabemos muy bien y apreciamos mucho este producto san ramón celebró del 18 al 31 de agosto en honor a san ramón no nato sus fiestas patronales con diferentes actividades en el municipio de san ramón con el apoyo de cecibel al faro reportó e informó y disfrutando de este delicioso marquesote baltasar ventura y